No tengo todo, en mi amar, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, no tengo todo, en mi amar, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Y si te tengo a ti, no tengo todo, en mi amar, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Gracias, Señor.